Buscando era muy claro, estábamos buscando la presencia de una niña. Escucha esto. ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Dónde son los teléfonos? A ver, saca las... ¿Quién la saca? ¿S facial? ¿La grabadora? ¿Me lipo o así? No, saca la grabadora. A ver, güey. Déjame a mis trates, güey. Sí, персонаж. Fíjeme, sí, mira. Fíjeme aquí adentro. ¿Qué te pasó, güey? Fue la mano, güey. Fue la mano, güey. Fue la mano. Espérense. Márcame con las... Está quitando las manos ¿Dónde está la luz? Ahí está ¿Tú reña la luz? Quítala Ahí está volteando ¿Ve? Sí, sí Ya nos dio el frente Sí Vamos, por ahí ¿Dónde está la gocha, no? Acá, acá, acá Dame mi cuete ¿Ya viste la silbeta? Sí Se fregona ¿Abajo del cuadrito de la S? Sí ¿Dónde está? Abajo de la S ¿Eh? Abajo de la pantalla Es el momento en que estoy aclarando la imagen Y lo que estás viendo ahí, en medio de los árboles Es una entidad de un niño Se alcanza a distinguir la cabeza que es totalmente negra Y las manos como se abren y se cierran Como si estuviera tratando de llamar la atención O habrá querido estar espantándonos Cosa que te puedo asegurar que no iba a lograr Lo vi Y el objetivo era claro Agárrenlo En ese momento se fue hacia adentro Dejó correr el audio original ¿ weda? Es nada Ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.